y demás relativos aplicables del reglamento interno de las asociaciones de la ley. ¿Tú tan agresco? Para lo que necesito, la Secretaría Técnico tome en lista de asistencia, por favor. Claro que sí, buenos días a todos. Buenas noches, regidor presidente de continuación, tomaré la lista de asistencia. Regidor presidente de Ingeniería de Protección Civil, pasante en Derecho Técnico de Protecciones Médicas, Manuel Número Martín. Presente. Regidor abogado, presidente de Ingeniería de Villaseñor Martín. Presente. Regidor vocal, Ingeniero Enrique Hernández de Licea. Presente. Regidor vocal, Carlos Ramírez Casillas. Presente. Bien, de novedad. Informo a regidor que por el momento se encuentran presentes por la localidad de los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Bollares. Gracias, de condenar con el artículo 51 de la ley de las decisiones del reglamento de las comunidades que se declara con legal para asesinar y declarar todos los acuerdos que están en esta mesa. Y siendo las 9.37, el día 12 de marzo del 2024, iniciamos con el orden del día. Por favor, secretario. Sí, a continuación del siguiente orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y verificación del fórum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la vigésima novena sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 7 de febrero del año 2024. Punto número 4, temporada de estiaje. Punto número 5, participación del director de Protección Civil y Bomberos, licenciado Salvador Castañeda de Hermosillo. Punto número 6, asuntos varios. Y punto número 7, señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los indígenas de esta Comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, les solicito que quien esté por la aprobación, lo manifieste levantando su mano y lleve a cabo el trato de votos. Le informó, regidor, el punto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y la aprobación de la sesión anterior, que ya no les fue enviada. Para ahorrar tiempo en esto, quisiera que los que estén por la afirmativa de que se ha aprobado el contenido de la misma, en la particular y en general, a favor de levantar su mano. Aprobado por unanimidad. Bien. Continuando con el cuarto punto del orden del día, para desahogar el tema del estiaje, por el cual fueron estados por esta Comisión, procedan a girar instrucciones al Secretario Técnico para que le otorgue el uso de la voz conforme a ella, perdiendo la palabra. Bueno, es temporal del estiaje bien fuerte, en temperaturas hasta de 40 grados. Vamos a sufrir algunas situaciones de calidad extrema. Pero hay algo que me llama la atención. Nosotros como municipio no hemos plantado ni un árbol. Porque se derivó de la cuestión económica. Por ahí nos acercamos a extra y extra cobra caro. ¿Y la universidad no hay que te donen árboles? No hemos hecho ni la protección. También lo hemos hecho. La idea de que podamos llegar a un acuerdo en esta Comisión de Protección Civil, eso tiene que ver directamente con la Comisión de Ecología, medio ambiente, sin embargo, vamos a plantar mínimo unos 2.000 y 6.000 árboles en este territorio de lluvia que viene. Hace tiempo yo veía que los ladrilleros iban por un apoyo. No creen que en su momento hubiera sido factible o no sé si todavía se pueda, que a la hora de darte un apoyo tú me regales dos árboles o tres árboles. Es como no te estoy quitando algo de lo que no te vaya después a ayudar. ¿Sí? Porque la alta contaminación que tenemos en el sur, la mayoría se debe a las ladrilleras, más es un sistema de empleo en el municipio y lo cual también la infraestructura en el municipio no nos lleva como para retirarlos y cambiarlos a algún otro lugar. Pero dentro del mal, o dentro de los males que se están generando en nuestra ciudad tonalá, no creen que sería factible si aún se está dando ese apoyo como ahorita que se viene Semana Santa y se vienen ciertos temas, que ellos nos donaran por vía gratuita, o sea, no con una condición o no una condicionante hacia ellos, sino un apoyo de humanidad ya que ellos son gran parte que nos están contaminando nuestra propia ciudad de Tonalá. Entonces sería más factible que nosotros les diéramos para que ellos nos ayudaran. Yo digo porque la economía es un apoyo, puedes decir, es como decir, yo te invito a algún lugar, la verdad es que me pagues un boleto o me pagues algo, pues es un abolito, y hacerlo en algún tipo de brigada. O como usted dice, el tema de que si no se ha mandado algún oficio a ningún lugar para poder obtener ese beneficio a los árboles, pues es como jugarle a nuestra obligación sin poderlos a ellos incorporar a nuestra necesidad que es reforestar un poco nuestro municipio. Si me lo permite, habíamos platicado de esto, de hecho, con la Comisión de Ecología para hacer un convenio como con Extra o alguna asociación que se dedica específicamente a eso. No sé qué tanto, pero la presidenta de Ecología nos dijo que era muy caro hacer ese convenio porque de hecho lo tienen en Guadalajara y en Zapopan con esta asociación. Debe haber varias, pero esta es una de tantas. No sé si investigaron en alguna otra. Busqué la CONAFOR, la Comisión Nacional Forrestal. Pero allá iba mi participación. Adelante. Si ya se emitió en esta administración, vamos a solicitar a la CONAFOR precisamente para conseguir una donación de árboles junto de la mano con un programa de COVID, perdón, donde la siembra de árboles entonces el gobierno federal tiene los primeros grandísimos en otras partes donde se pudiera recibir una donación. O sea, la pregunta es si se ha gestionado una solicitud, si no, pues dejo mi propuesta en concreto que esta comisión o la ecología en el canal conducente para hacer la solicitud para que nos lo den nos sacan. Acá nos dan en árboles. Oye, regidor, cuando tú eras director en aquellos años yo fui también delegado municipal y había, no sé si en la actualidad exista, había un tema donde si yo, tú me pedías podarte un árbol o cortarte un árbol, directamente el propietario del árbol donaba una cantidad específica. Digamos, yo corto un árbol porque me estorba o un fraccionamiento cortó 20 árboles y le decía, usted, yo me acuerdo de usted que eso lo hacía. Decía, ¿sabes qué? El árbol más grande son 40 y de esta especie. El árbol después de 5 centímetros de su diámetro de 10 y había, teníamos un sistema de poder plantar árboles. A lo mejor sin irnos tan, a un lugar donde nos cueste como ahorita lo que decía la señorita, se podría implementar o no sé si esté implementado por ese regalo. señor. Están presentados pero pues, no sé. A lo mejor que este, que el territorio de la economía le solicitan a cambiar para los podas y esa poda de río. Y ahora sí, a los, el sistema de los restos ladrillanos pues habrás de pedir pues tendría un municipio, un banco de árboles o un lugar donde podamos estar nosotros dando. y cuando se refrenden las licencias de viveros, independientemente es como antes que se pedía para los bomberos pues hoy es una donación de árboles. Sin meternos en otra dinámica de comprometer al municipio a lo mejor en una estancia de gastar dinero, podríamos superar por una situación de beneficio a ambos. ¿No? Sabes que yo te quito tu problema de tu árboles, te doy tu dictamen y por lo cual el municipio recibe 20 árboles de este tipo de especies, porque creo que también las especies son muy buenas revisadas, porque hay unas que son invasoras, entonces nos beneficiaría en el sistema de reforestar. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Un fraccionamiento o la empresa fulana que va a traer un poco de contaminación o demasiada contaminación, pues aporten un sistema de árboles voluntario para no meternos en ningún tema que funere la economía o el ingreso del municipio. No sé, es un punto de vista de la región. Este le debe revisar, pero sí sacar estas propuestas, hacer un vaciado para poder, ahora sí, junto con la administración, se nos da ganas, se nos cumpla siempre a la ganas. Sí, recordé el programa es Sembrando Vida, entonces a lo mejor enviar una petición de donación a ya sea la CONAFOR, y o al programa Sembrando Vida. Porque sí, lo que sí es un hecho es que en estos dos años y que ha hecho que ya no termina el modo hemos sembrado ni un solo árbol como acto de distinción, ni un solo árbol. Y eso es, es estar peligroso, porque estamos descuidando el medio ambiente. Si están de acuerdo podríamos completar esta petición, ¿sería la dirección de ecología o propiamente la comisión? Sería subiendo al pleno y enviándole a la comisión de ecología o sea, las especificaciones que se vaya a una comisión de ecología para que se haga con una llave y haga la indicación. Y revisar eso de lo que decía de los árboles, que la gente a veces pide cortarlos o las empresas y pues tener una recuperación más inmediata, creo que a todos nos beneficia. tanto a ellos tanto a la empresa porque les permites transitar en sus servicios o en un municipio recaudar una fuerte cantidad de árbol. Creo que es requisito, ¿no? cuando pide uno cortar un árbol que se haya entregado algo, tienen que sembrar y hasta donar al municipio, ¿verdad? Pero aquí cortamos. Sí, cortamos. Habría que pedir un informe de ecología por cuántos han recibido denuncias por ese tema de bodas o terribos de árbol. Que la misma comisión haga un oficio y que solicite un informe de cuándo Es que eso rápido capitaliza, ya sea un municipio en cuestión de árboles y no ocupas que te los entreguen de 5 metros, 2 metros, árboles de 1 metro 20 ya te sobreviven a una sequía o ya te sobreviven un poquito más. Porque a veces uno pide las estancias y te los dan de 40 centímetros los plantas y pues nomás es la foto. No, no es algo que te progrese. De mil árboles progresan dos. Ahora, hay que recordar que esta temporada de bestiaje viene la escasez de lluvia. Viene la escasez de lluvia también. Entonces, va a estar para empezar y hacer una donación más dirigida algo donde se pudiera cuidar la escuela. Ya está muy difícil esta época porque Chapala está el 47% de su capacidad. y se piensa en esta etapa de semana o en estas vacaciones de semana santa cuidar ese aspecto regidor en la sociedad de semana de semana. Sí, sí, de hecho tenemos que elevar la sanción por parte de esta comisión el sábado de gloria que todo el mundo desperdice la... ¿Hace algún día proponernos usted? Proponernos proponernos con seguridad pública y la inspección de reglamentos. Claro. O sea, esto ya no es opcional, es algo que tenemos que realizar a la rutina. Incluso hasta en el elevado de los vehículos conspiran de las costumbres. Tenemos que estar trabajando en eso. Entonces, ¿está cubano una multa? Hasta donde se no hay una multa por despediciarla en este municipio. O sea, había propuesto. Pero igual, se lo que se rechazó. Hoy estamos en situaciones electorales donde... No hay barrio de multar a nadie y volver a nadie. Cualquier decisión que tomemos nos puede repercutir. Entonces, pues también tenemos que valorar la postura humana independientemente de los votos que podamos o que podamos sacar o que podamos sacar los partidos políticos. Pero nosotros, nuestras obligaciones simples que piden el agua porque puede haber sanciones para el desperdicio del agua. Junto con... Que vayan en seguridad pública junto con expresiones de elementos, con ecología. Estás tirando el agua hasta la van en tu banqueta. Pues ahí te va. Hacer hincapito. Primero socializamos. Sí, desde las escuelas de todo hacer la división. Que al final todo viene desde casa, ¿no? Está la conciencia. ¿Qué molesta en la mañana? Los viejitos se paran a aprender el pasto muy temprano muy temprano pinche proceder, ¿verdad? Ya estamos ahí a tu cerebro. No, pero yo no lo hago. Es el mismo. Los señores sí, desgraciadamente, lo hacen hasta ya de cultura, ¿no? Se levantan y empiezan. De tener la basura. Aquí, el vecino se entiende la propuesta sería para incluir en el reglamento el tema de las multas. El tema de las sanciones por el desprecio de agua. Hay que checar si hay sanciones por el desprecio de agua. ¿Se esconde? ¿Debe? ¿Debe? Sería, la propuesta sería revisar los temas o por ahorita. Revisar el tema para las sanciones que no podemos estar tirando la uña. Este... Bueno, en el mismo tema del deporte del desprecio no sé cómo estén. A lo mejor va de la mano con el reporte del licenciado Salvador. Sí. Si nuestras exposiciones de la Cruz Verzas están preparadas para dinámicas de rehidratación porque ya a lo mejor entre los recursos sí van a caer en temas de... que ocupen el regidor. Independientemente de lo que dice nuestro compañero regidor, ¿tienes algún programa en el tema de pipas en esta temporada? No, porque... ¿Algún convenio con algún... digamos, con la dar cuenta con algunos pozos artesanos que tuviéramos el convenio de decir, oye, si el municipio tiene dos pipas, tres pipas, podemos cubrir esa necesidad porque cabecera... Yo no estoy aquí, regidor, pero tengo muchos amigos y el sistema de que no haya agua en cabecera, hablamos que es una de las zonas más pobladas y la gente se beneficia a veces del municipio llevando una pipita para 4 o 5 casas. Tienes algún programa de la mano. Nosotros nos basamos en la promoción de SIAPA, sin embargo, te puedo decir que en el municipio no hay nada alternativo. Si hay dos pipas son muchas y son para el servicio del propio municipio. La verdad es que... No tenemos nada. No, definitivamente no hay un trabajo. cuando el donalá tiene ese gran problema ahorita. Hay mucha gente que no tiene agua. O sea, no para tomar, para el baile, para el día a día. Y vienen cortes muy importantes. Por el tema de la... De que no tenemos agua. Y no va a ser el día. No hay ningún convenio, ningún... Un ejemplo, Santa Paula tiene un pozo artesano que es del municipio. Sí tenemos convenios en relación a protección civil y participar de la ciencias. Y esa dependencia ¿no te puede servir a ti para ayudar también a la... a la... a esa necesidad que se genere en esta protección civil? No, es muy difícil. Esa es la expectativa de un incendio. No, tú puedes que hacer sin algo. Es el problema. Y... la ecología no va a ser una tímpa. Porque es que es una tímpa. Sería cuestión de invertirle ahí, pero... No, y en el momento... Y ya en el tiempo que tenemos ya está bien. porque esto ya está... en la educación de la necesidad pues creo que los mayores solicitan recursos para la compra de pipas y suministrar a colonias donde se presenta la necesidad. Es igual lo que hace Monomét. No, pero en el museo también mantiene la razón. También en el museo. Pero no se... pero eso no es muy regulares que no se ha dado de alternancia. Sí, no. Viene que dicen vienen los reclamos. ¿Por qué estás derechando suavemente? Pleno siglo XXI y no les hemos resuelto a muchas colores de la vida. Un programa de desasol de la fila. Ya se está realizando. Ya está realizando. Porque creo que ahorita es cuando se puede nacer. Porque el temporal ya tendríamos el problema. El director de producción civil junto con el director de servicios públicos están realizando los desazones que ya se comenzaron terminando las lluvias. Pues a lo que yo tengo entendido tenemos hasta 26 incendios diarios por parte de salvo. Y otros que se tienen que hacer para que no nos pase lo que pasó ahí en la basurera. que desgraciadamente se prende agarra vuelo con el airecito y todo y al rato genera un problemón así de arcas esperemos que más a todos nos prendan este 26 incendios diarios de terrenos baldíos de lo y se acuden a todos? Sí. Afortunadamente ya les acaban de dar camionetas nuevas. Esa fue una petición que hicimos desde esta comisión porque siempre le daban las patrillas más viejitas y las que menos servían. En el tema del asesor nos vino a la memoria de la calle y crearse como dos temporadas fue un yo veo fuerte que fue la que de aquí abajo está el toquín donde está la si se llevará un video que se lo vieron ¿no? Como a revisar ese tema mucho años ya está muy pavimentado de hecho el canal el canal se tapó se entubó y se tapó un taxi se llevó a la persona y por allá son y entonces si pasamos al sexto punto y el día que es asunto grande ¿tendrá alguna participación en este contacto? Pues lo más comentario es que vamos a solicitar 80 equipos de protección personal para el equipo de para el de actualmente pues ya los equipos son viejos esos equipos tienen una durabilidad de 5 a 7 años de acuerdo al uso que les se van a solicitar 80 equipos de protección personal con ciertas especificaciones de calidad como el teblar como el nomes como las telas tienen que soportar más de 1.100 grados de radiación en equipos que se van a solicitar entonces son equipos que ganan entre los 70 y 80 mil pesos cada uno cada equipo por ahí nos dejaron la pasada donde se nos dejó unos equipos 26 26 para ser exactos pues de muy baja calidad y esto les de mucho dinero y aparte son equipos que en el mercado están en 12 mil pesos y la administración los compra 28 mil no pasaron ninguna prueba yo me puse mi empresa y me dedico a eso y empresario me sentí desde que lo vi mi empresa si yo tengo un equipo de esos que dejó la pasada administración en 12 mil pesos y ya tengo ganas de poder empezar ahora imagínate lo bocatearon con 28 mil pesos y definitivamente ha sido difícil entonces pásale iglesias a los entonces se van a solicitar 80 equipos de profesión personal y el compromiso es antes de que finalice la administración poder generar los equipos porque viene la elección no sabemos si va a pasar todos tenemos las velas encendidas algunas las formando ya están apagadas otras las tenemos plenamente apagadas pero eso si es un tema que es prioritario que se van a dar el equipo de bomberos se va a dar lo vamos a subir a la comisión de hacienda vamos a subir al pleno para que se deriva la comisión de hacienda y que sea antes de que finalice la administración gane quien gane pierda quien pierda se entregan los equipos de bomberos y esto no es una discusión política es una discusión de seguridad con ciertas características que el equipo debe tener hasta donde se los equipos están entre 70 y 80 mil pesos más o menos les conozco el precio exacto no lo traigo aquí en la mente por ahí no sé cuando tú sepas cuánto cuesta es un promedio según las diferentes cotizaciones y diferentes normativas que tiene cada uno de ellos según la norma 19-17 es lo que anda un promedio entre 80 a 100 mil pesos cada uno entonces perdón doy cuenta de la presencia del comandante mediano gracias y cuándo nada más tenemos cuántos estiajes tenemos al día de ustedes aproximadamente entre 20 a 30 de estiajes solamente estamos hablando que por servicio por día tenemos alrededor de 50 servicios variados pero la mayoría más del 50 60% son de estiaje por el temporal desde enero a lo que comprende ya el temporal de lluvias ¿cuántas cuchillas esas personas tienen? cuatro nada más cuatro de esas solamente son dos esas personas y dos son forestales son de diferentes tamaños y para diferentes acciones vamos unas 60 más o menos son de motor o manuales son de ahí aquí lo que vamos a esforzarnos por pedir solicitar 60 mochilas a esas personas y la recomendación sería no llenarlas hasta el lugar así es porque yo estuve de director en un municipio allá lejano a la sierra que se llama Tlafumulco y compramos más de 100 entonces los bomberos las llenaban llegaban todas tronadas por la presión del auto entonces que es la conclusión la que yo fui diga vamos a esforzarnos por solicitar 60 mochilas las personas para incendios forestales y la recomendación es que se lleven calores de agua y en el lugar las llenen se llenan directamente con la cisterna ¿pero son de las manuales las que usan en el campo también para conmigar si contamos con aspersores pero esos aspersores que usted funciona los utilizamos para encambres entonces es otro tipo de manejo si no funciona pero son muy pesadas entonces la que nosotros utilizamos es como una camelback para campo y con lo que es el soporte con aire entonces hay una fábrica en la José Moreno que se llama Swissmex que fabrican cuando menos muchos equipos agrícolas y las manuales si las fabrican no sé si una más equipada también la fabrican yo lo voy a revisar y hasta pedir una así es muy bien muchas gracias y yo tengo una pregunta en el tema de capacitación de los equipos de bomberos acuden al CENCAD a Toluca no nosotros somos centro certificador anallel nacional del 426.01 entonces nosotros certificamos bomberos ya tenemos 15 generaciones y no solamente del municipio sino también tenemos bomberos de Guadalajara de lo que es el estado de Michoacán de Tijuana de toda la república entonces esa es nuestra capacitación y constantemente tenemos un programa tanto para la célula de rescate que es la que se acaba de abrir la TRUT viajes y sábados constantemente tenemos la capacidad de tanto acondicionamiento físico como según el tema que se vaya dando y estamos como es la coordinación trabajamos en conjunto con seguridad pública con Cruz Verde y con nosotros dentro de la obra de capacitación en un programa ya estable y ahorita se acaba de concluir el sistema de comando de incidentes de las tres áreas específicamente para trabajar en cualquier tipo de contingencia mayor o en los eventos de prevención gracias entonces serían 60 mochilas y 80 equipos para pasarlo a la su vida plena para que se pase la producción de hacienda y verlos si tienen las personas técnicas se nos comparten la información ahí a la empresa a ver si los abrigo si ustedes nos hacen llegar las especialidades si ya las debe mi director porque nosotros no podemos opinar de algo que no a lo mejor yo si conozco perfectamente pero si yo les digo es este y las necesidades son otras yo tengo como si yo te he hecho de que no soy director de nada de conver nada ¿por qué le cambiaron? si de hecho anteriormente se manejaba algún tipo de material dentro de la tela que ahorita ya está fuera de como es el nomex entonces ya cambiaron otros sistemas los cuales es otro tipo de tela de hilo y de soporte para que no se genere la flama a mí nos haría falta mucho el manejo de materias peligrosas no tenemos idea de manejo de materias peligrosas no dependemos del estado todavía todavía específicamente lo trabajamos en conjunto y en coordinación con Pemex con lo de la fuga de de pero si como tal no se cuenta con un sistema de materias peligrosas hay personal capacitado directamente en el PRIMAP que es para el primer respondiente durante materiales peligrosos de cualquier tipo pero no tenemos un encapsulado un tipo A o un tipo B de protección para materiales no contamos con eso de hecho el suceso que pasó ahora en todo de la fuga de gasolina fue de gasolina lo que generó ahí es que se estaban perdiendo aproximadamente pero lo dijo Pemex 5 millones de litros de gasolina por hora entonces que es lo que genera la presión exactamente la presión que tiene y con las a las horas que se suscitó lo que se le cuenta se cierra la atmósfera se cierra y no permite que gasifique un poquito más allá y la nube que estábamos manejando todos los de gas explosivo era de 8 kilómetros 300 metros a lo largo y 4 kilómetros a lo ancho entonces literalmente los que estuvimos adentro tratando de controlar la fuga pues ni para dónde correr pues se iban a morir y cuándo se iban a morir tal cual no había de otra así que tomamos las debidas de las despedidas antes de entrar por esta razón mi servidor le estamos solicitando el nombre de las personas que atendieron en el reporte para proporcionarles un reconocimiento por parte de la ciudad nosotros vamos a agradecidos con ustedes por la labor que están realizando gracias a lo mejor yo como director de protección si no hubiera ido ahí estuviera pero como un ser humano cualquiera ni me pago si bastante pero de hecho tuvimos la coordinación con los municipios colindantes y el estado se estableció el sistema de comando de incidentes y pues se controló porque el origen de la fuga las estaban ahí sustallando del ducto después lo que era el pinter que manejaban la fuga es total con ellos se retiran del lugar y la dejan porque fue en la madrugada entonces y hasta dejaron una pipa ahí más adelante más adelante fue lo que mencionaban que probablemente era el contenedor que estaban vaciando entonces a la presión que manejaban decían que se llenaba entre 5 a 10 minutos una pipa completita entonces las presiones que maneja ese ducto procedió la fiscalía en el estado de carrito federal ¿verdad? si de hecho el general de la quinta región para poder manejar eso con seguridad física de Pemex y con los encargados de los regiones de Pemex entonces si nos proporcionan ustedes los nombres si si se los hago llegar y aquí bueno basta decir que estamos agradecidos con ustedes vamos a solicitar al equipo desde las mochilas lo más urgente posible y tendrá usted más o menos cuánto vale una mochila no por el momento no no quiero leer ahora si no tengo el dato pues se lo menciono depende mucho las capacidades el proveedor y según cómo vayan las dimensiones y el material con el que estén hechos hay muchos que son muy sencillos los cuales pueden ser no sé cinco mil seis mil pesos pero pues nos vamos a meter al incendio y literalmente con una flamita que llegue adiós o por una rama que quede todavía cuando algún tipo de temperatura pueda reventarnos entonces no tendría acaso invertir en ese equipo algún otro opinión regional no yo sí nada más hincapié al tema de que si pudiera realizarse la donación de árboles por poda en cualquier ámbito empresarial o gente que solicite no sé si se pueda pedir esa información porque creo que si existe pero a lo mejor no se ha hecho una observación nada más es lo que me gustaría nada más sumarle a eso ahora en mi época invernal la gente de la bandida si recibe su dinero si porque cuando no reciben pedidos pues ya no me pedo no pues tú sabes que cuando algo estás asormentado se te olvida a quien se olvida y entonces señal que si estuvo pero si estuvo siempre perdiendo contacto y como tú vives en aquella zona también ¿algo más? otra ahorita perdón a mi me gustaría que si se les va a dar un reconocimiento a ellos sería ahí en la plaza 5 de mayo en Toloro en Puente Grande ya que esas personas fueron las que recibieron la gran ayuda de ellos porque la gente aquí ni sabe ni qué rollo fue una noticia pero ya fue algo muy significativo para todos porque yo vivo ahí en la plaza 5 de mayo en el lugar donde fue para que se hagan nada más si los nombres no los tenemos ahorita se los hagan llegar pero no me gustaría ir pues y de hecho viene el día del 5 de mayo que lo tomaron en esta región en el mismo lugar donde ellos arriesgaron pues su vida me imagino que sería algo emotivo para todos o pedir la garita y que se hagan la garita en la plaza en la plaza el punto se propone el cabrito para que ya actualicen todo es un reconocimiento creo que el cabrito es el que ya lo podemos sacar lo podemos sacar en los asuntos varios en el pleno porque si nosotros lo ponemos así al pleno en una discusión normal si vamos a puntos varios pues va a tardar lo que va a dormir en los brazos de Morfeo esa mano entonces que es lo que tenemos que hacer lo que yo sugiero es que pongamos en asuntos varios para que se deriva la fecha más rápido y ahí vamos a hacer en asuntos varios pasamos al séptimo punto del orden del día que es el momento del día y la hora para la próxima sesión y la asunta del orden del día la asunta del cumplimiento al último punto del orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión de inicia de protección sin los veros recordándoles que se van a solicitar los equipos de protección personal para los bomberos y se van a dejar antes de que finalice la administración es un compromiso porque esto no es de política esto es de servicio ¿verdad? en previa convocatoria no había más de asuntos que tratar siéndolas 10 con 11 de la mañana el día 12 de marzo de 2014 encontrando los presidentes la totalidad de los exigirantes de este cuerpo que se da por cumplir de la psiquiatría y cuando se puede ver la comisión de protección sin dios pero muchas muchas gracias gracias